Hola, hola mi gente linda. Por acá a Ali le estoy mostrando esta pequeña y hermosa planta de Navidad. Es la planta llamada Poinsettia. Esta planta florece en tiempo de Pascua. Por eso en mi país le llamamos Flor de Pascua. Esta planta la tengo desde el año pasado. Estuvo bien roja, pero al pasar la Navidad ya sus flores cayeron y solo tenía las hojas en verde todo el año. Pero fue maravilloso de mirar que ahora que ya estamos en tiempos de Navidad y llega el invierno, pues de repente esta pequeña planta empezó a florecer. Y miren que hermosas flores ya le han salido. Esta hermosa Poinsettia que es lo mismo que Flor de Pascua.